¡Adiós, mía! ¡Préndeme el mechón! ¡Avá! ¡Préndeme el mechón! ¡Que me voy para Nuevo León! ¡Préndeme, préndeme el mechón! ¡Que me voy para Nueva York! ¡Mamá el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mamá el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! Vamos a aprender la inmersión Que me voy para Asunción Esperen, esperen